Y en lo personal también una nueva oportunidad en su vida, supimos, porque usted lo compartió, que se casó recientemente, señora, ¿cómo se siente? Yo me casé, yo estaba con la República Dominicana. Ah, se casa con el público, más bien, ¿verdad? Sí. Es conexión. Pero la vimos con un anillo de compromiso, de matrimonio en su larga. ¿Y eso qué tiene? ¿Hay algún problema? Ándale. ¿Pero cómo se encuentra en el amor? Estoy hablando de que me casé con República Dominicana. ¿Y con Monterrey? ¿Cuándo se casa con Monterrey? No tengo que divorciar de República Dominicana. Primero lo dije y lo he dicho siempre. Mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chino y casada con República Dominicana. Muchas gracias por atender.